En el despacho del señor Intendente Municipal vamos a comenzar la conferencia de prensa directamente desde aquí para todos los medios que están tomando esa transmisión. Agradecemos a cada uno de los medios presentes. Y bueno, señor Intendente, queremos conocer entonces desde su palabra las últimas medidas que se han tomado desde el Comité de Crisis de nuestra localidad. Buen día. Bueno, buen día a todos y a todas, a los periodistas presentes, a toda la gente que nos está siguiendo por las redes. Queremos ser consecuentes también con los decretos tanto del presidente de la nación como del gobernador de la provincia. Y bueno, nosotros acá, dentro del Comité de Crisis, hemos tomado también algunas decisiones importantes para seguir adelante con respecto a todas las actividades nuevas que se van a poner en marcha de aquí en adelante. Sabemos que las prevenciones con respecto al COVID-19 van a seguir las mismas. El lavado de manos, el alcohol en gel, el barbijo, algunos también máscara facial, anteojos. Sabemos, indudablemente que no todos tenemos todas las cosas juntas, pero es importante mantener el equilibrio en esto y sobre todo ser responsables con respecto a las decisiones que se vienen tomando hace más de 45 días. Siempre se van flexibilizando cosas. Sabemos que tanto el país como la provincia y como esquina también tienen que poner en marcha el aparato también productivo de nuestra ciudad. Y por eso es que cada vez que termina una quincena vamos flexibilizando tanto a nivel nacional como a nivel provincial y bueno, ahora a nivel local. Sabemos que las medidas que se han tomado dentro de la provincia es con respecto al deporte. Vamos a habilitar siempre los deportes individuales, siempre los deportes individuales, ya sea, voy a enumerar, el padre, el tenis, ciclismo, canotaje, hipismo y golf. Pues, indudablemente, hay deportes que acá no se practican, pero por supuesto los mismos, los que sí lo practicamos los esquinenses, sí lo vamos a empezar a ejecutar. Sabemos que el padre y el tenis tienen casi la misma reglamentación, indudablemente que es un espacio más reducido y tienen el padre en este caso. Se va a jugar individual, no se van a usar vestuarios, no se van a llevar las pelotitas, por ejemplo, termina el partido y las pelotitas quedan dentro de la cancha de juego. Se van a ingerir las zapatillas cuando entran a la cancha y cuando salen de la misma. También se va a hacer entrega del dinero, digamos, al propietario. Solamente el propietario tiene que estar, no se puede salivar tampoco. Las pelotitas, indudablemente, después tienen que ser todas esterilizadas y higienizadas con respecto a todo lo que dice el protocolo, ya sea agua con alcohol rebajado o agua con lavandina. Indudablemente que no se van a jugar con esas mismas pelotitas, se cambian, pero eso es lo que pasa para cuando termina un partido. Todo también van a ser con turnos. Los que esperan el turno tienen que esperar adentro, tienen que esperar afuera. Y bueno, eso es lo que a grosso modo es lo que se va a realizar dentro de todos estos deportes individuales. También se va, acá tenemos un protocolo sobre el tennis paddle que lo vamos a alcanzar a los propietarios de las mismas. Con respecto a la higiene y al juego en sí, ciclismo, ciclismo se lo puede hacer, bueno, en el horario por supuesto de 14 a 18. Hugo, perdón. Perdón, la modalidad esta es, yo hablo todo y después todo lo que quieran las preguntas, porque si no nos confundimos y demoramos mucho en ir. Por ahí también hace que, por ahí no puedo perder en algunos conceptos importantes que pueden venir. Es decir, total, ustedes pueden aclarar después cada uno en su programa. Con respecto al ciclismo, estaba hablando, los circuitos por supuesto van a ser casi los mismos, no casi los mismos, casi los mismos digo porque también hay mountain bike. Y la mountain bike mayormente se lo hacen en circuitos que hacen en la arena. Y pueden ir juntos, digamos, sí, con una separación de dos metros. Porque sabemos que en los caminos de arena y recorrido, circuitos que pueden hacer cada uno, pueden hacerse en campos o en lugares donde no hay mucho tránsito. Pero sin el ciclismo de ruta, sí, tenemos que hacerlo uno detrás del otro y cada 30 metros. Cada uno va adelante y el otro a 30 metros. Y nuevamente con barbijos, con alcohol en gel, que lo pueden llevar. Y también, por supuesto, con agua, que eso los ciclistas llevan agua. Después, ciclismo, ya le hablé. Bueno, el hipismo hay poco, pero hay un pedido acá de una familia que después dentro del comité de crisis lo vamos a hablar porque es una actividad no nueva, pero sí lo podemos ir reglamentando con la gente que maneja el tema del hipismo. Pero siempre tiene que ser en forma individual, como lo dijimos anteriormente. Como así también el canotaje, que cada uno puede tener una piragua siempre y cuando den el aviso a prefectura. para que estén controlados, ¿sí? Bueno, eso con respecto a los deportes. Golf no hay en esquinas, no hay cancha de golf. Y otra, no recuerdo otro deporte y creo que ya abarqué todo. Con respecto también al paseo de los niños, desde cinco años en adelante, se lo puede hacer con un acompañante, ya sea cualquiera de los dos padres o una mucama o alguien que los cuida, una niñera, a no más de 500 metros del hogar de ese niño. Sí, por supuesto que los chicos menores de tres años o hasta tres años no usan barbijo, pero los más grandecitos sí. Después, eso con respecto a los niños, después, como les dije, vamos a hacer una rueda de preguntas, no hay ningún problema. Bueno, el horario comercial, que también había tocado algo el presidente y también el gobernador, nosotros ya lo ampliamos hasta las 20 horas, o sea que van a seguir normales, de las 7 de la mañana hasta las 8, hasta las 20, digamos, o a las 8 de la mañana. Eso depende de cada uno a la hora que abra. A la siesta puede cerrar un rato o no. Lo que queremos es que se atienda todo el día, inclusive la siesta, dentro de todo el día, dentro de todos los horarios que le damos a nosotros. Y a la siesta también se aproveche, porque no queremos que vayan más allá de las 8, porque ya empiezan los fríos. Entonces queremos que la gente ya esté dentro de sus casas. Esos son los horarios comerciales, ¿sí? Con respecto a la modalidad de entrega de los alimentos que compran el comercio, vamos a tratar de ponernos en contacto con cada uno de los proveedores y de los comerciantes para que ahora vamos a hacer un circuito o un parque cerrado, digamos, en Quinta 4, donde va a estar seguridad vial, van a estar sanidad, van a estar también producción, haciendo la desinfección de la entrega de cada uno. Por darle un nombre de una empresa va a venir, por ejemplo, Arcor o va a venir Jacobo de La Paz, por ejemplo, van a tener que ir con su camión a Quinta 4, van a estacionar en el parque que se lo va a delimitar, y cada uno de los comerciantes va a tener que ir a buscar su mercadería. De lo contrario, vamos a tratar de poder alcanzarles o ver cuál es la factibilidad que vamos a poder tener nosotros desde el municipio para poder trabajar con ellos y así cambiar y darle más tranquilidad a la población porque sabemos que eso les preocupa mucho. Tenemos muchas quejas de la población, así que vamos a tratar de descomprimir un poco el centro con todos aquellos camiones o camionetas o vehículos que reparten durante el día en los distintos negocios de nuestra ciudad. Por supuesto que estamos abiertos al diálogo para buscar la posibilidad de que le sea bastante más fácil todo esto, pero sí a la vez menos preocupantes para nosotros y para toda la familia en general. Así que eso es lo que le puedo informar con respecto al cambio de modalidad de entrega de los alimentos, de cualquier comestible. Van a tener que ir el comerciante, el mayorista, a Quinta 4 y ahí van a tener que ir a buscar cada uno de los comerciantes nuestros a retirar su mercadería, que por supuesto que va a ser desinfectado y demás, con agua con lavandina, que para eso va a estar gente de la producción, también seguridad vial, tránsito, va a estar agentes sanitarios también del hospital y bueno, y eso va a ser el control que se tiene que llevar a cada uno de ellos llevando su mercadería a su negocio. Entonces, descomprimimos lo que sea el centro de nuestra ciudad y los barrios. Así que eso es lo que nos venían pidiendo hace un tiempo atrás. Nos pusimos de acuerdo entre el Comité de Crisis y por supuesto que esto se va a iniciar el día miércoles. Nosotros vamos a tratar de ponernos en contacto con todos los proveedores o por lo menos con la mayoría desde hoy hasta el miércoles. No todo viene el miércoles ni viene el martes, pero del miércoles en adelante, el que viene el miércoles ya va a saber que va a tener que parar en Quinta 4 y entregar su mercadería. Hay algunos que vienen el jueves, otros vienen el viernes y así sucesivamente, así que hasta que se acostumben de que tienen que ir al parque cerrado, digamos, que va a ser en Quinta 4 para que se entreguen la mercadería. Y otras de las modalidades que incluso hablamos con los propietarios de las empresas de transportes, de cargas, ya sea de vacunos o de cargas de alimentos, también es lo que salga de acá de esquina, todos aquellos camioneros, paleros, cerraderos y demás que hay muchos acá en esquina. Hemos hablado y hemos tenido una reunión con los dueños, no con todos, pero con la mayoría. Vamos a tratar de aislarlo a los mismos, o si no, de lo contrario, van a entrar en cuarentena con la familia. Eso no quiere decir que el transportista, el camionero, esté haciendo la cuarentena por 15 días y a los 3 días, 4, tenga otro viaje, puede salir, puede salir a seguir trabajando. Lo que sí, si él para o está haciendo la cuarentena con la familia, la familia sigue en cuarentena. Por eso es importante, es importante lo que le habíamos dicho a cada uno de los propietarios, de que el camionero trate de aislarse en otra pieza, en la misma casa o con otra modalidad, que hemos hablado con cada uno de ellos, para así no comprometer a una familia entera. Entonces, si no lo tiene, indudablemente va a parar con la familia. Y otra cosa que pedimos, también en su momento, y vamos a reiterarle a los dueños de los camiones, que nos traigan la lista de cada uno de los choferes, el domicilio de cada uno de los choferes, y el número de teléfono de cada uno de los choferes, para saber y hacer controles, indudablemente, si también la modalidad en cómo va a ser la cuarentena, si la va a ser con la familia o si la va a ser aislada. Así que, esas son todas las medidas que se están tomando ahora. Indudablemente que todo lo que hablamos para atrás sigue, sigue y con más profundidad. Indudablemente, los retenes en Guayquiraró y en la tercera van a seguir. Y por supuesto que también vamos a poner cámaras. Ya hemos hablado con una persona que maneje la tecnología para que nos pueda poner cámaras, tanto en Guayquiraró como en tercera sección, y se pueda monitorear desde tanto de la policía como cualquiera de nosotros que tenemos el comité de crisis. Y esto otro también, que es lo último, para todos aquellos trabajadores de Alocera, que están mayormente en la zona de Guayquiraró, creo que por las redes seguramente nos van a estar viendo, o si alguno lo está viendo y puede comunicarle a todos ellos, pueden ir los lunes y venir los viernes. Y por supuesto, sábado y domingo quedan en cuarentena en su casa. A no salir, mayormente son de Guayquiraró. Y son ellos los que nos están pidiendo todos los días. Vuelvo a reiterar, salen el lunes a su trabajo, vuelven el viernes a su casa, hacen la cuarentena en su casa sábado y domingo, a no salir de la misma, y el lunes regresan a su lugar de trabajo. Eso es lo que se consiguió a través del Ministerio de Salud. Yo sé que hay algunos que están permitidos desde Libertadores ir y venir todos los días. Nosotros no, nosotros flexibilizamos algo, pero por semana. Ahora, antes tenían que quedarse 15 días y volvían. Ahora se van a quedar solamente de lunes a viernes, sábado y domingo cuarentena en su casa, y el lunes nuevamente al trabajo. Eso es con respecto a los arroceros y trabajadores de la zona de Huayquiraró, que están trabajando ahí nomás, casi 5 kilómetros, nada más que eso, en la zona de Entre Ríos. Así que eso es todo por hoy. Muchas gracias por el trabajo que se viene haciendo en toda esquina. Gracias por el aguante que tenemos de todos los ciudadanos. Felicitaciones a la Fuerza de Seguridad, a todas, a la policía, a Gendarmería, a Prefectura, a bomberos, a todos, al pueblo en general, al pueblo en general, a los médicos, enfermeros, camineros, eso sabemos que están trabajando ahí mucho, a la gente del hospital San Roque y a los demás sanatorios, que sabemos que también tienen su, ya es en forma privada, pero también lo están haciendo y trabajando a la par nuestra. Y por supuesto, a todo el pueblo de esquina que sepan que estamos haciendo lo mejor y que podemos tener errores, que nos convoca acá a la salud y por supuesto, combatir a este enemigo común que es el coronavirus y por supuesto que lo estamos haciendo de la mejor manera y con la mayor responsabilidad y madurez que tenemos que tener todos nosotros los dirigentes. Muchas gracias y bueno, estamos a... me pongo a disposición por alguna pregunta que quieran hacer algunos de ustedes. Intendente, en Villa Oristia están realizando un camping para ocuparlo, para dar turno, ¿cómo va a ser el método para las personas que quieran estar allá? Sí, bueno, eso nosotros hicimos un camping para que también sirva de recreación. Por ahí, algún malintencionado y demás, pero siempre lo hay. Dicen, estamos en plena pandemia y inaugurando un camping. En realidad lo inauguramos para que la gente pueda recrearse, llegar a esa zona, contactarse con la naturaleza, realizar gimnasia y volver. Ese es el objetivo, descubrir nuevas alternativas de recreación para cada una de la gente de nuestro pueblo. Indudablemente que eso, después cuando todo, si Dios quiere, vuelva a la normalidad, eso va a quedar hermoso, lo vamos a seguir cuidando. Tengo que felicitar a la gente de Obras y Servicios Públicos y a mucha gente que ha colaborado en esto. Está muy contenta la gente de Villa Oristia. Indudablemente nosotros también, porque en el futuro va a ser un polo turístico o por lo menos una atracción más para el pueblo de Esquina. Eso nos decían los vecinos, no es una cuestión nuestra. Primera vez que se abre hasta ahí, que se limpia todo lo que sea, la cantidad de árboles y demás que había antes y entonces ahora podemos llegar hasta la costa y disfrutar de la misma. Así que para nosotros es muy importante tener una apertura turística y sobre todo ahora no hay turismo, pero sí en el futuro, pero hoy podemos ir caminando hasta este hermoso camping y bueno, seguramente muchos se van a quedar muy contentos. Intendente, usted habló con respecto a que los proveedores que vienen de otro lado para proveer acá de mercadería a la ciudad, estén allí, se instalen en Quinta y Cuatro, en la estación de servicio. ¿Cómo sería el manejo o cómo van a implementar el tema más que nada de los lácteos? Eso lleva a un cierto frío, ¿no? Sí. Si ustedes tuvieron eso, ¿cómo lo van a implementar? A medida que se van surgiendo algunos inconvenientes o problemas de aquí en adelante, hoy todos paran allá. Después, tenemos que resolver en el comité de crisis a medida que van llegando... Irían viendo esos tipos de... Cuando van llegando algunas problemáticas a solucionar y que el objetivo sea descomprimir el centro con respecto a camiones y vehículos que están constantemente repartiendo mercaderías con gente de afuera, vamos a tratar de ser lo más flexible posible, pero vuelvo a repetir, el objetivo es descomprimir el centro con gente que no es de esquina y que nos viene pidiendo la ciudadanía. Por ahí prohibimos cosas al ciudadano esquinense y habilitamos a gente que viene de afuera. Entonces, queremos ser lo más ecuánime y equitativo posible para con la gente que se está cuidando en esquina y también con la gente que viene de afuera que viene a abastecer sobre todo los productos alimenticios en esquina. Así que ese es el objetivo, nos viene pidiendo hace rato y bueno, ahora lo vamos a poner a prueba y estamos decididos o convencidos de que eso va a andar bien. Tendente, otra más. El sábado que yo tengo un programa en el 102 preguntaba a las personas cómo está trabajando el Comité de Crisis y el Vidor que hay personas que están volviendo a esquina que estaban normalmente estancadas si es que se está trabajando en ese aspecto. Sí, sí, se está trabajando fuertemente en ese aspecto y dialogando mucho, dialogando mucho porque hay mucha gente que quiere volver a esquina, que tiene domicilio en otro lado y demás y bueno, siempre nos juntamos, nos juntamos sábado, nos juntamos domingo. Y si se está contemplando diario en la cuarentena. No, eso no, eso preguntaba más que nada. Eso, sin lugar a dudas, la cuarentena tiene que hacerse sí o sí. El documento preferentemente tiene que ser, el domicilio tiene que tener en la esquina preferentemente. Hay algunas excepciones, indudablemente hay gente que por el trabajo, son gente de esquina por el trabajo, pidieron que le cambien el domicilio y tuvieron que cambiar o si no, no le daban el trabajo. Pero hoy también tenemos la problematía que se daron muchas empresas, muchos negocios, muchas pymes y lo despidieron a esta persona que es de esquina, nos lo dicen a nosotros y bueno, nosotros tratamos de contemplar ese tema, ¿no es cierto?, para que ingrese indudablemente y haga la cuarentena como así lo describe el protocolo. un intendente con relación al proyecto que aprobó el consejo hace unos días atrás, con relación a los impuestos municipales, ¿cuál es su opinión de no pagar por 180 días? Bueno, nosotros siempre estamos siendo contemplativos con esto, viste que no entra casi nadie a pagar, en realidad nosotros podemos siempre estamos sabiendo que la situación económica de cada uno de los comerciantes no es de la mejor y nosotros vamos a aplazar el pago hasta que esto mejore, como lo están haciendo todos, incluso a algunas cabañas y demás que eso también me había olvidado ya que hablamos de cabañas se está hablando porque hay mucha gente que tiene comedores cabañas y hoteles eso no es que estamos hablando nosotros pero no solamente hay un pedido en Esquina sino que también en la provincia y también en la nación así que el gobernador mismo lo dijo de que están buscando la vuelta entre la gente los médicos y demás que trabajan en esto y sobre todo en el trabajo de protocolo para ver cómo se puede llegar en el futuro en el futuro a habilitar tanto el restaurante como hoteles y comedores y cabañas pero por supuesto siempre con el turismo el turismo interior del país sé que es muy difícil nadie sale de turismo pero bueno sobre todo los comedores que son los que quieren habilitar para la gente en este caso particular la gente de Esquina Hugo temas gimnasios me están preguntando gimnasios porque también es un deporte según dicen o por lo menos un entrenamiento individual que va a ocurrir con ese tema bueno el tema del gimnasio indudablemente que uno quiere de sola manera que el deporte se practique pero no es un deporte si bien es individual pero a su vez es grupal o sea bueno un gimnasio no puede abrir un gimnasio por una persona cuanto más puede tener 5 o 10 personas depende los metros cuadrados que tenga el gimnasio pero no es una cuestión mía es una cuestión nacional y provincial fíjense ustedes que Ituzangó habilitó un gimnasio y bueno y el gobernador lo hizo cerrar porque eso no está aconsejado por los médicos infectólogos que son los que y por el contacto que tienen fíjense ustedes con el tema del tenis como hay contacto con la mano con la pelotita la pelotita termina de jugar el partido de tenis o de padel tiene que dejar la pelotita en la cancha la utilización de barbijo para el padel si yo creo que cuando juegan cuando juegan no pero después que se juega porque consultan dicen si los de padel no usan barbijo al jugar porque usan los que andan en bicicleta que también hacen el mismo esfuerzo físico si bueno pero es más es distinto o sea vos lo tenés en un espacio más reducido al de padel sobre todo al de padel y al ciclista está más en contacto no se olviden que uno no no el virus no lo busca uno sino que uno lo busca el virus entonces vos tenés un ciclista que acá hay un circuito que va hasta Arroyo Vega o más allá de Arroyo Vega y al ciclista que van hasta Puente Santa Rosa y vienen o sea en eso tenemos que usar este el barbijo sin lugar a duda te digo pregunto porque hay gente que dice que se ahoga un poco con el barbijo cuando está haciendo gimnasia y caminando caminando también te ahoga un poco el barbijo falta de uso falta de uso nosotros quiero aclarar que tengo mi barbijo simplemente para hablar uno se saca después que termina de hablar el recorrido del ciclismo cuál va a ser el circuito que usen los ciclistas y siempre va a ser el mismo circuito que se realiza tanto para el norte para el acceso norte como para el acceso sur siempre tenemos que tratar de que sea de o sea de de 14 de 14 a 16 y de 16 a 18 que sean en dos turnos el mismo recorrido que se usa para caminar va a ser la misma y probablemente que va a ser más extenso porque con la bicicleta pues irte mucho más lejos y bueno y los que tienen un mountain bike pueden hacer circuitos donde realmente a ellos le favorezcan y que no haya mucha circulación de vehículos porque ya con las bicicletas de mountain bike se pueden dar incluso no hace falta que vaya uno detrás del otro en el mountain bike puede venir uno al lado del otro separado a dos metros con la distancia distanciamiento social que siempre hay y con barbijo eso es lo que así indica el protocolo aquellos que no tienen movilidad me dicen para buscar las cosas de quinta a cuatro por ejemplo un comercio que no tiene un vehículo disponible para hacerlo porque dice si tengo que contratar a alguien para que vaya a buscar la mercadería me cobra un canon o un dinero que después tengo que sumarlo al precio de los productos bueno nosotros estamos en tratativa de poner o de buscar un vehículo algo o pedirle a cada uno de los mayoristas que contraten un vehículo para que así lo acercan a los negocios que no tienen cómo buscar porque se nos complica o sea a ver la misma ciudad el mismo ciudadano es el que reclama el mismo ciudadano que después se va a comprar el negocio es el mismo que reclama después nosotros nos cuidamos y viene un repartidor de la paz o viene un repartidor de Rosario o sea entonces tiene que hacer un esfuerzo la mayoría la mayoría de los negocios que tienen que tienen negocios tienen su vehículo o tienen un vecino o nosotros estaríamos también ahí vamos a tener un vehículo para poder llevar o transportar la mercadería salvo el caso que no tenga ¿no? pero nosotros vamos a exigirle o por lo menos pedirle a cada uno de los mayoristas a que tengan un vehículo o contraten un vehículo para para llevar este los bebidos con respecto a las verduras también ¿no? ¿cómo? a los verdureros también las verduras y las verduras también mayormente las verduras están por eso te digo depende también a la hora que llegan y demás hay verdureros que son de esquina ¿entendés? y el tema es comprimir el aglomeramiento de personas por ahí puede llegar un horario donde no molestan a nadie ellos pueden descargar el camión tranquilo los de esquina ¿entendés? pero el tema es el problema son la gente que viene de afuera de afuera de afuera ese es el problema que nosotros estamos teniendo con quejas permanentes de algunos vecinos de la mayoría de los vecinos de nuestra de nuestra ciudad incluso transportistas también de esquina nosotros estamos prohibiendo por ahí algún camionero de esquina que haga cuarentena y resulta que habilitamos a gente de otro lado para que para que reparta todo el día acá en esquina su mercadería nosotros también íbamos a prohibir a todas aquellas personas que vienen a levantar pedidos en esquina para cualquier comercio eso tenemos que ser nosotros también solidarios a la hora de hablar y de ver con ponen comité de crisis mirá acá viene una persona que levanta pedido en toda esquina díganos quién es díganos el teléfono y nosotros no les dejamos entrar más que tomen el pedido por teléfono y después que manden si el camión allá entonces nos cuidamos todos nos cuidamos todos en corriente si bien en esquina no no hay circulación viral en esquina ni en la provincia pero en corriente hubo 25 casos más hoy de coronavirus en capital en el penal pero bueno eso se puede llegar a expandir y ojalá que no sea así pero tenemos que cuidarnos tenemos que cuidarnos eso es lo que lo que le quiero decir de que no es un capricho estamos cuidando a la ciudadanía y eso es lo que más queremos que nos que nos comprendan que denuncien y después las alternativas que después nos pueden presentar nosotros las vamos a escuchar con respecto a los a la gente que viene a proveer a nuestra a nuestra ciudad pero hay mucha gente que se nos está descontrolando entonces vamos a concentrarlo en Quinta Cuatro y de ahí vamos a buscarlo en mercadería por el bien de la salud de cada uno de nosotros no es por un capricho nuestro es por el bien de la salud hay en varios lugares que se hace así hoy nos estaban preguntando con relación a los cajeros automáticos ¿tienen horario están habilitados o están las 24 horas habilitados? ahí no te puedo contestar porque eso ya es una disposición del banco claro pero por parte del comité por ejemplo ahora que están cobrando todos los planes sociales una persona que quiera ganar tiempo ¿puede venir en la madrugada? no porque mayormente estamos creando un problema también le estamos diciendo que se queden en casa y claro está rompiendo la cuarentena porque viene sabemos que esa problemática tiene la gente de las distintas secciones pero también creo que el horario de apertura de cajero automático lo maneja el banco la última Hugo con respecto ya que habló Jerónimo del tema son dos cortistas cuando hablaste del camping o sea que significa que el circuito de caminata se puede extender hasta el camping no llega solamente hasta el matadero se extiende hasta el camping si porque nosotros hicimos evaluamos y la gente muy respetuosa y sobre todo muy solidaria con respecto a la a la reglamentación que pusimos en esto si bien se están controlando una gente del área de deporte turismo de octubre y demás este vemos que no son mucha gente que está caminando no sé cuál es el motivo pero no son muchas seguramente hay mucha gente que que se está cuidando mucho por su salud o capaz que ya está haciendo gimnasia en su casa y está conforme con lo que hace se mantiene pero vemos las plazas por ejemplo que habilitamos para la gente de más de 60 años ahora también habilitó el gobernador pero ya nosotros lo hicimos antes la gente de más de 60 años que camine en plaza 29 de julio y pecio vemos que no es mucha la concurrencia y bueno entonces por ahí liberamos con respecto a turnos y a números pares o impares de documentos con respecto a la a las plazas a mayores de 60 y de 60 años y con respecto a los otros circuitos también vemos que no son muchos los que caminan pero si caminan y respetan mucho por eso con lo por ejemplo lo del camping por ahí pueden ir en vehículo hasta el Jesús misericordioso y salen de ahí y van y conocen el camping cuando llegan al matadero en vez de volver para acá doblan a la derecha y van hasta la costa y conocen el camping está muy lindo es una parte recreativa un contacto con la naturaleza los árboles que emanan también oxígeno y demás el agua porque es una parte bonda y la última hubo el tema del transporte porque mucha gente se le está dificultando para venir a cobrar desde la zona rural bueno sabes de Guadiraró de otros lugares de otras secciones digamos eso se habló o se va a hablar en algún momento con el comité para habilitar de alguna manera en algún momento eso el transporte ya en el mes anterior se habló para que traiga gente de Malvinas creo que el transporte hay gente que viene de Libertador y vamos a tratar de ver si podemos llevar nuestro colectivo para que traiga 10 o 15 personas es un colectivo de 30 asientos que traiga la mitad de gente de Guadiraró y puede traer alguna gente estamos coordinando porque o sea el colectivo nuestro el hombre nuestro no habría problema porque eso lo manejamos nosotros pero el otro ya es más privado es del Libertador y el otro es del señor Gutiérrez que es el que nos pide siempre para traer a la gente de Malvinas Intendente muchas gracias muchas gracias no gracias a usted tenga buen día 10 cosas Gracias.